Los sectores de difícil acceso y más alejados del país hasta fin de año contarán con conectividad a Internet. Luego de que las autoridades de telecomunicaciones lograran acuerdos para que funcione en Ecuador, Internet satelital Starlink, del grupo de Elon Musk. En el curso de este año ya se iniciarán sus servicios, estamos muy cerca del arranque, hemos hecho algunas pruebas, estamos en documentación legal y trámites, porque también tienen que hacer sus trámites acá para funcionar como una empresa. Ecuador será el cuarto país con esta tecnología en la región, luego de Brasil, Chile y México. Quiere decir que esto evidencia el gran trabajo y el gran esfuerzo que vamos haciendo por ponernos en el concierto internacional. El tipo de tecnología de nanosatélites de la empresa SpaceX, del grupo de Elon Musk. Se trata de un sistema de nanosatélites que vuelan más cerca de la atmósfera terrestre y que no necesitarán de infraestructura para su recepción. ¿Qué tiene de particular? Nitidez y mejor calidad, porque la onda tiene que subir y bajar menos espacio, quiere decir menos tiempo. Los costos de estos servicios serán más elevados, pero una alternativa productiva para quienes no poseen el servicio. Sí es un poquito más cara, pero mire, no hay servicio más caro que el que no se tiene. Por el sector productivo, porque tenemos petroleras, mineras, camaroneras, fincas, haciendas, que necesitan conectarse y que justamente por su actividad están ubicadas en zonas alejadas. La ministra de Telecomunicaciones resalta que con este proyecto se está cumpliendo con el concepto de más Ecuador en el mundo y más mundo digital en Ecuador. Gustavo Merino, 13 Televisión. ...de conexión satelital. Perdón, ministra, el servicio de caro tenemos...